Buenos días a todos. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de la teórica de regulación de la expresión. La semana pasada, en la teórica anterior, vimos que una manera de regular la expresión de un gen es regulando el inicio de su transcripción. Y vimos distintas maneras de cómo lograrlo. Ahora vamos a seguir mirando otros mecanismos que van a regular la expresión de los genes a nivel post-transcripcional. O sea, estos mecanismos van a operar después de que la RNA polimerasa se unió al promotor y comenzó la síntesis de RNA. Y básicamente este tipo de regulación lo que va a hacer es controlar la cantidad de producto que un gen produce. Y, digamos, este mecanismo general o esta regulación post-transcripcional incluye distintos mecanismos, como son la atenuación transcripcional, el splicing alternativo, regula la vida media de un RNA mensajero y la degradación o silenciamiento de un mensajero a través de micro-RNAs. Vamos a ver después a qué se refiere cada uno de estos, ¿sí? Entonces, si uno tiene, una vez que empieza la transcripción, digamos, a través de distintos mecanismos, como la atenuación transcripcional, puede uno impedir que la transcripción ocurra o, digamos, a través del splicing alternativo generar secuencias de RNA mensajeras que no son funcionales o también se pueden generar a través del splicing alternativo la incorporación de intrones y, por lo tanto, estos mensajeros son retenidos en el núcleo. Si logran escapar estos mensajeros hacia el citoplasma, bueno, puede haber una, digamos, traducción de esos mensajeros en lugares específicos dentro del citoplasma, pero también puede haber otros mecanismos que bloqueen esta traducción y que degraden ese RNA, ¿sí? Es como un, digamos, un esquema de todos estos mecanismos que van a operar en el control post-transcripcional de un gen. Bueno, decíamos atenuación transcripcional, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, es cuando la expresión de ciertos genes es inhibida por la prematura terminación de la transcripción. En general, por la formación de estructuras secundarias en el RNA que se está transcribiendo, ¿sí? O sea, en el RNA mensajero. ¿Qué hacen que la RNA polimerasa no pueda seguir sintetizando? Este, o sea, es un mecanismo, digamos, que lo que va a hacer es que va a evitar o va a impedir que un RNA se transcriba por, digamos, la presencia de estructuras secundarias, lo cual genera una caída de la RNA polimerasa al mensajero. Sucede tanto en prokaryotas como en eukaryotas. Y un ejemplo muy conocido es el que, o bastante estudiado, es el que ocurre con el virus del HIV, que es el virus que va a generar la inmunodeficiencia adquirida en humanos, ¿sí? Este gen, este virus, habíamos dicho que era un virus RNA, que genera, este es un virus que tiene su genoma como RNA. Este RNA primero tiene que copiarse a través de una transcriptasa reversa a un DNA copia. Y, este, entonces, una vez que está el DNA doble cadena, este DNA doble cadena se integra en el genoma de la célula hospedadora, ¿sí? Entonces, una vez que el genoma viral se integró en el genoma del hospedador, la RNA polimerasa lo va a transcribir. En general, la RNA polimerasa, digamos, termina la transcripción después de transcribir varios cientos de nucleótidos, ¿sí? Y esto lo que hace es que, no sé, digamos, esto lo que impide es que no todos los genes del virus van a ser transcriptos, ¿sí? Porque hay una atenuación transcripcional. Sin embargo, el virus logra que cuando las condiciones de crecimiento son óptimas para el virus, el virus codifica una proteína que se llama TAT, que esta proteína TAT se va a unir al RNA mensajero naciente en la estructura secundaria, ¿sí? En general, acuérdense que las estructuras secundarias en los RNAs tienen esta forma como un loop, ¿sí? Entonces, esta proteína viral TAT se une a esa estructura secundaria en el RNA naciente y recluta varias proteínas que permiten que esa estructura secundaria se despliegue y, por lo tanto, que la RNA polimerasa pueda continuar transcribiendo y no frene la transcripción del genoma viral, que en general el genoma viral va a ser más largo que unos cientos de nucleótidos como transcribe la RNA polimerasa, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera el virus, en determinadas condiciones, logra que todo su genoma sea transcripto. Digamos, otro mecanismo de regulación post-transcripcional es el splicing alternativo. ¿Se acuerdan que este mecanismo permitía que una célula pueda, digamos, empalmar los exones de un mismo gen en distintas formas, ¿sí? A veces también incluyendo intrones, ¿sí? Entonces, este mecanismo permite empalmar el transcripto de distintas maneras y entonces generar distintas cadenas polipeptídicas a partir de un mismo gen. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en este caso es el ejemplo del gen de la troponina que tiene cinco exones, ¿sí? Y se puede formar este transcripto primario y de este transcripto, digamos, primario a través del splicing alternativo puede generarse un RNA maduro con los exones 1, 2, 3 y 5, o sea, esquipeando el 4 o puede generarse el mensajero maduro 1, 2, 4, 5, ¿sí? Entonces, el splicing alternativo, digamos, lo que hace es como redefinir qué segmentos del ARN serán considerados intrones y cuáles exones, ¿sí? Este mecanismo del splicing alternativo en levaduras es raro, o sea, en eucariotas inferiores es raro. Las levaduras, por ejemplo, tienen 6200 genes y solo 327 están sujetos a splicing y casi todos estos genes tienen un solo intron. Sin embargo, el mecanismo de splicing alternativo es un mecanismo muy común en otros organismos como, por ejemplo, en drosófila y también, obviamente, en humanos, ¿no? En drosófila, que es la mosca esta de la fruta, es un mecanismo muy común, ¿sí? Drosófila tiene más o menos 14.000 genes Y se ha observado que, por ejemplo, en drosófila hay, se muestra acá, un esquema del gen DSCAM, ¿sí? Que este gen, digamos, puede producir 38.000 proteínas distintas por splicing alternativo, ¿sí? O sea, de un solo gen puede dar 38.000 proteínas distintas. Así que imagínense el potencial que tiene este mecanismo, ¿no? Y a veces, bueno, estos splicing, o a veces este splicing alternativo puede surgir como una ambigüedad en la secuencia del intron en donde el expresiosoma puede encontrar más de un sitio 5' o 3' aceptor para realizar el splicing, ¿sí? O sea, que hay veces que este splicing puede ser un splicing alternativo constitutivo, ¿sí? Cuando estas secuencias están todo el tiempo en los intrones. Sin embargo, el splicing alternativo puede ser constitutivo, o sea, donde los RNA mensajeros se producen, los RNA mensajeros alternativos se producen continuamente, o puede ser que estos, que el splicing alternativo esté regulado. ¿Qué quiere decir? Que se van a producir distintos RNA mensajeros y, por lo tanto, distintas proteínas en distintos momentos y tejidos. O sea, que este splicing puede estar regulado por otras proteínas que se van a expresar específicamente en distintos tejidos en un momento determinado, ¿sí? Puede haber un control positivo o negativo del splicing. Por ejemplo, en este caso se ve que hay un transcripto primario, ¿sí? El cual se splicea dando, digamos, este mensajero maduro. Sin embargo, por ejemplo, puede existir en un determinado tejido que exprese una proteína represora, ¿sí? Que se va a unir, por ejemplo, al extremo tres prima del intron. Y entonces, lo que va a hacer es que ese intron no va a poder ser reconocido, con lo cual ese intron va a ser incorporado como si fuera un exomo, ¿sí? Entonces, el resultado de esto es que se incorpora un intron en este mensajero, ¿sí? Entonces, el represor bloquea el acceso del spliceosoma a un sitio fuerte de splicing, generando que otro sitio débil sea utilizado y generando un transcripto distinto. Entonces, acá, digamos, se ve el caso de una proteína represora. Ahora, en otros casos, puede haber en otros tejidos proteínas que sean activadoras, en donde el spliceosoma es incapaz de remover un intron sin la ayuda de este activador, ¿sí? Entonces, en este caso, en el tejido que no esté este activador, este intron va a ser incorporado en el mensajero. Sin embargo, en el caso donde este activador se exprese y ayude al spliceosoma, este intron va a ser removido, con lo cual se va a generar una proteína distinta a partir del mismo, digamos, del mismo gen, del mismo transcripto primario, ¿sí? O sea, que es un mecanismo, el splicing alternativo es un mecanismo muy poderoso para generar proteínas distintas a partir de un mismo, de un mismo gen. Digamos, hay otro mecanismo también muy común que se llama, digamos, sitio de corte y agregado de poliá alternativo. Yo, no sé si ustedes se acuerdan, pero en eucariotas, el extremo tres prima del RNA mensajero, digamos, resultaba del corte del RNA que se estaba sintetizando, que es realizado por otras proteínas. Una se llamaba CSTF, ¿sí? No importa. Esa CSTF reconocía una secuencia de corte mientras el transcripto se estaba sintetizando y cortaba el RNA que estaban haciendo, lo liberaba de la RNA polimerasa y luego otras proteínas, que era una poliá, agregaba las cadenas de poliá a ese transcripto, ¿sí? Bueno, la célula puede controlar el sitio de clivaje y, por lo tanto, digamos, cambiar el extremo C terminal de la proteína resultante. A veces, estos sitios de corte y agregado de poliá alternativos están en una secuencia de un intron y esto, entonces, va a determinar que el patrón de splicing se altere, ¿sí? Ya que esto va a generar dos proteínas muy parecidas que van a diferir solamente en la secuencia aminoacídica del extremo C terminal. Y se vio que, a partir de análisis de los RNAs producidos del genoma humano, se vio que el 50% de los genes que codifican para proteínas producen RNAs mensajeros que difieren en su sitio de poliá de eliminación. O sea que estos sitios de corte y poliá de eliminación alternativos, digamos, son secuencias que por ahí no son tan fuertes, pero que sí pueden, digamos, surgir por distintas causas, ¿sí? Un ejemplo de este mecanismo de corte y poliá de eliminación alternativo se ve en las células B. Las células B son las encargadas, los linfocitos B son las encargadas de producir los anticuerpos, ¿sí? En general, las células B, cuando están en un estado de reposo, producen unos anticuerpos que están unidos a la membrana, ¿sí? Y, sin embargo, cuando estas células B se activan por una exposición al antígeno, secretan este anticuerpo a la sangre, que tiene la misma, es el mismo anticuerpo, nada más que perdió su anclaje a membrana. ¿Y cómo sucede esto? Se vio que el mecanismo molecular que genera este cambio en las células B de tener el anticuerpo unido a su membrana a liberarlo, es un, este, digamos, está regulado por un corte y poliá de eliminación alternativo. En las células B, que están en estado de reposo, van a sintetizar un RNA, un transcripto primario, ¿sí? Este, que va a incluir, este, bueno, se va a esplicear y va, y el mensajero que se produce, va a codificar a una secuencia, digamos, transmembrana, una secuencia hidrofóbica transmembrana. Se vio que los niveles de la proteína CSTF, que es esta proteína que genera el corte, en los linfocitos B, se encuentra en bajos niveles. Sin embargo, cuando la célula B se activa, los niveles de CSTF aumentan. Y al aumentar, este CSTF va a reconocer una secuencia, este, de corte, digamos, que se encuentra antes, ¿sí? En el, en el, en el transcripto primario, con lo cual se va a generar un RNA mensajero más corto que no va a incluir esta zona hidrofóbica. Y por lo tanto, los anticuerpos que se generan son, tienen el mismo sitio de unión, este, antígeno que los que estaban unidos a membrana, pero ahora pueden liberarse, ¿sí? O sea, que este mecanismo está controlado por los niveles de la proteína CSTF, ¿sí? Un cambio en la concentración de este factor de procesamiento de la RNA tiene, entonces, un efecto dramático en la expresión de un gen en particular.